Deja que se vaya hijo, no está haciendo nada, no tiene nada, déjala, no está respirando viejo, deja que se vaya, si fuentes déjala, si fuentes déjala, si fuentes déjala, mírala a una niña, viejo de una niña, mírala, que vaya a morir. Es porque estáis tú viejo, es una niña, mira, deja que se vaya, no está haciendo nada, viejo déjala, no te voy a ayudar, ¿cómo te llamas ahí chica? Chica, ¿cómo te llamas? Estaba parada, haciendo nada, yo lo grabé, yo lo grabé. ¡Gándale ahí, viejo de papá! ¡Gándale! Mira, 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 lo voy a disparar, lo voy a disparar, lo voy a disparar. ¡No, no, no voy a disparar! ¡Déjala! 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 ¡No voy a disparar! ¿No voy a disparar? ¡Jú expects! ¡Jú presto! Se la pierna.